Miranda llega a Córdoba. Repite por última vez, es mentira y sin restricciones. 2 de noviembre en Quality Espacio. Un show único a pedido del público. No te lo podés perder. Entradas en venta por Sistematic Tech y en boleterías Quality Gym. Pero nadie más, absolutamente ni lo digas. Nadie como tú. Venga, hijo. Sabes que no muero por ti, baby. Estaba ahí pero no lo vi, baby. Se cuida tu corazón, ¿qué importa la colisión? Ahora deja de mirarme así, baby.